En el programa de rendición de cuentas, Loja Habla, se trató el tema de modernización y nuevos programas de becas que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Arturo Davi, la gerente regional de esta entidad, destacó el trabajo que se ha venido realizando, apoyando al talento humano a través de financiamientos completos de estudios, manutención y otros rubros que son cubiertos por las becas. Tenemos ya en la provincia de Loja 40 beneficiarios del grupo de alto rendimiento, 253 beneficiarios del bono de desarrollo humano, un beneficiario de beca de solidaridad, 23 beneficiarios de movilidad territorial, lo cual les hacemos conocer que son jóvenes que nos vienen de Puyango, Zapotillo, que tienen que movilizarse de su lugar de residencia para venir a estudiar acá, en Loja, o pueden ir a estudiar en cualquier parte del país donde su cupo fue asignado a través del ENES. Tenemos jóvenes, 6 personas de la provincia de Loja con discapacidad que ya están estudiando acá en las universidades o institutos técnicos tecnológicos, y 2 beneficiarios de pueblos y nacionalidades. Esto realmente es cifras hasta 2013, porque en el 2014 esto se va a disparar. Nosotros tenemos una meta, bueno, me he planteado una meta de que la regional 7 sea la tercera mejor regional de todo el Ecuador. Por el momento estamos en quinto lugar, pero vamos a ser la tercera, y eso lo tengo muy por seguro. Asimismo, se destacó la integración de 9 programas de becas a los jóvenes y adultos pueden aplicar, cursar estudios superiores en el país y en las mejores universidades del mundo. Están enfocados a las personas que, una, obtuvieron el cupo a través del ENES, que es el examen para la educación superior, y también para las personas de escasos recursos económicos, que también por falta o escasez de recursos económicos no pueden cumplir sus sueños académicos. Entonces nosotros también estamos apoyando a las personas que se encuentran en una situación económica adversa. Como beneficiario de una beca por discapacidad, Santiago Salinas explicó el proceso a seguir y los beneficios que el gobierno nacional da a los estudiantes a través de becas. Llegué al IES primeramente por las abundantes campañas de socialización que se daban acerca de los servicios que presta el IES. En este caso, en la provincia de Zamora, Chinchipe, fui beneficiario, me dieron todas las facilidades, los requisitos de igual forma. Todo el proceso fue de una forma eficiente, no se presentó ningún inconveniente, todo se facilitó para que yo pueda ser beneficiario de esta beca. Y en ese sentido creo que es encomiable la labor que viene realizando el IES a nivel de región y a nivel de todas las provincias. Es realmente una labor bastante buena, magistral diría yo. Todo este cambio que observamos actualmente viene de un proceso, de un trabajo arduo que lo viene promoviendo actualmente nuestro principal líder, Rafael Correa Delgado. Lo cual es digno, digno de felicitar y por brindar todas estas facilidades y brindar todos estos espacios para que Ecuador sea un Ecuador cada vez más incluyente, más vinculante y participativo, donde todas las personas tengamos iguales derechos y tengamos iguales beneficios para poder acceder a todos estos beneficios que nos brinda el gobierno. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla.